Ahora sí, ya son las últimas cocinadas que me doy acá por mi pueblo. Me encanta cocinar aquí en la cocina de mi tía. He aprendido muchas recetas porque las recetas de la tía Lucy son las mejores. Le vamos a poner aquí poquita agua para que no se nos pegue la carne. Ya me siento excelente, inspiradores. ¿Se acuerdan que les había dicho que ya me andaba ganando como que la tristeza y la depresión? Yo decía, no, esa no soy yo, esa no es la María Jessica que es. Y ese no es el Tommy verdadero que yo conozco tampoco porque ya estábamos los dos iguales. Ahora vamos a comer balines, unos frijolitos pura vitamina P2. Le voy a poner unos ajos y los frijoles y también un pedazo de cebolla. Ah, sí, les sigo contando al Tommy y a mí. Nos invitaron a un entrenamiento personal de las emociones y nos dimos cuenta de muchísimas cosas. Teníamos que sanar muchísimas cosas del pasado. Aquí voy a poner a cocer 12 chiles serranos y 2 chiles jalapeños. Aquí voy a aventar como 5 ajos para molerlos y también comino. Ahora va a ser carne en salsa verde. Empecé a sanar cosas desde mi infancia hasta la actualidad. Y Tommy también desde que tiene uso de razón. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Todos esos momentos malos que habíamos pasado en la infancia se van acumulando y los vamos arrastrando con nosotros mismos. Eso refleja mucho el comportamiento que tengamos ya estando grandes. Y ya lo había mencionado en otra historia que conté que algo que me afectó mucho a mí fue lo de mi hermano. Y a Tommy algo que le estaba afectando mucho fue la muerte de su abuelito. Donde él no se expresó, no lloró porque se hizo el fuerte. Aquí le vamos a sacar el caldillo ya cuando veamos que los chicharrones ya se están cocinando bien. Tommy y yo siempre hemos tenido una relación armoniosa de respeto. Pero cada quien traía sus heridas de la infancia, de la adolescencia, de la adultez. Aquí es como un kilo de tomatillos y le vamos a poner la mezcla que ya habíamos hecho en el molcajete. Inspiradores no estaban en la experiencia tan bonita que viví de sanar desde mi infancia. Y aún más feliz que lo hice con Tommy, con mi pareja, con el amor de mi vida. Por ejemplo, yo siempre he sido bien chillona, siempre es más fácil que exprese mis sentimientos. Por ejemplo, Tommy, él era muy duro con sí mismo y no lloraba nunca. Con decirles que el día que falleció su abuelito, él no pudo llorar. Porque existen las creencias de que los hombres no lloran, porque los hombres deben de ser fuertes. Y la mayoría de los hombres ocultan las emociones. Porque no se quieren sentir débiles ante la mujer. Pero no es así, inspiradores. Que ustedes muestren sus sentimientos no los hace más débiles. Al contrario, los hace más fuertes. No, hombre, y luego pues ya en mi familia ya han venido esos entrenamientos. Después fuimos Tommy, yo y mi papá. Y no saben lo bonito que está pasando en mi familia. O sea, estamos más felices, más armoniosos. Nos entendemos más como familia. Si alguno de ustedes se ha sentido triste, deprimido, pida ayuda, no se deje así, por favor. Porque tienes mucho que brillar y recuerda que eres único y ese es tu poder.